El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol. Hola, querido. ¿Bien? ¿Lindo, bien? ¿Bien? Qué lindo verte. ¿Un mate? Sí. Sí, fundamental. Matecito. Va como piña. Yo no soy del café, soy del mate. ¿Sos del mate? Del mate, del mate. ¿Te lo llevaste a todos lados del mate? Mirá que vos jugás. No, pero no soy de llevar, ¿viste? Para ahí tuve suerte siempre de estar con un argentino que son, viste. Pero se va muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. De chiquito me decían se va en casa. Pará, pará. No, no, eso no echa mucho, ¿eh? No te cuento. Bueno, dame dos o tres tips que tiene que tener un buen cebador de mate. Es decir, dos o tres cosas que al cebador de mate no se le puede pasar. Que el agua no esté hirviendo. Bien. Claro. Usar la mitad de la yerba. Bien. Claro. No usar azúcar, ni de curante, nada. Listo, turco. Así nomás. La verdad que sos crack. No, no crack, no. No, bueno, bien, gracias por venir, en serio. Hace un montón que veníamos hablando, te corrí el arco 80 veces. No, no, no. No, pero no pasa nada. A mí, vos sabés que a los desfutbolistas, esto también lo pone muy, lo hace feliz, lo pone muy contento, que te inviten, te hagan recordar, ¿entendés? Y uno siempre disponible a todas estas cosas. Y agradecido también que me puedas invitar, no, más a un programa que es independiente, que es un club con una trayectoria, que uno fue uno del montón que pasó por esa institución. Sí, pero tenés una linda historia, y de eso vamos a hablar, y en eso nos vamos a meter. Porque tenés una muy linda historia de vida. Tal cual, exacto. Y tenés una muy linda historia de independiente también. Entonces, va a estar bueno, va a estar bueno. Yo tengo una anécdota siempre, que cuando llego de Platense Independiente, tengo la escuela que venía, estaba a Cacini. Un día le cuenta como anécdota, dice, arranca la pre-temporada, la primera charla, y dice, vos, turco, ¿de qué carajo querés jugar? Me dijo, el flaco. ¿El flaco? Pero yo le decía que de ocho me sentía incómodo. ¡Qué lindo! Arriba, libre. Bueno, gente, de acá en adelante tenemos una hora para compartir con el Turquito Anuch. Lindo, un personaje hermoso del fútbol, de esos queribles, con mucho recorrido, un tratamundo del fútbol también, porque fue a muchos lugares, pero un talentoso. Y con una historia de vida que, para los que no lo tienen muy claro, se van a enterar. Así que, bueno, Turquito, vamos, que nos están esperando para tomar algo. Dale, perfecto. Dale, vamos. Te presento al amigo Nico. Mucho gusto, Nico. ¿Todo bien? De Infrontabarras. ¿Bien? Hola, amigo. ¿Algún trago vamos a tomar? ¿Qué nos va a hacer? Yo tengo un trago para él que no lo consiguió en Portugal. ¿Cuál es? Yo hago una Skype con vino blanco. Mirá que Portugal tiene tradición de Brasil, ¿eh? La Skype Rosca. No, 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 pero esto es con vino blanco. Ah, no, nunca tomé, nunca tomé, no, tomé con vodka, ¿no? ¿Kaipi con vino blanco? No, nunca lo tomé, no, nunca lo tomé, nunca lo escuché. La técnica de la Skype Riña, pero con vino blanco. Debe ser, él es diferente. La Skype Riña es con callaza, la Skype Rosca es con vodka. Esta es una Skype con vino blanco. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Dale, dale. Dale, dale, Nico. Esperamos eso. Bueno, Turquito, ¿dónde la hiciste vos? En Ciudad Vita, Villegas. ¿Y cómo era ese barrio? Era lindo, picante. Y picante, 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 ¿viste? Barrio picante, muy futbolero, muy futbolero, ¿viste? Todo el día la pelota en la calle, ¿no? Y sí, porque tenías una cancha de fútbol cada 100 metros, tenía 200 metros, tenías una cancha de fútbol. Tenías una cancha de tierra de 9, tenías, si no, las rotondas que eran media muertas, no pasaban tantos autos, y armabas las canchitas ahí para jugar. Por eso después cuando ibas a jugar a Babis te hacía fácil porque te estabas acostumbrado a jugar en cemento. Y después tenías las canchas de 11 donde se hacían los torneos. Teníamos el quincho, le hacíamos, y el molino, donde había cada jugador y cada nene. Ahí pegan, de verdad. Yo siempre digo, hoy el potrero no existe más. Pero yo con 15 años ya me largaban a jugar con la gente grande. Y el roce otro, la picardía, sabía quién era el mala leche, que te iba a matar, que te iba a romper todo. Vosquivaba siempre, intuía muchas cosas. Y eso me ayudó muchísimo después cuando jugué en primera, muchas picardías. Que ya la tenía. Hoy el potrero se perdió, hoy por ahí existen más los clubes de barrio. Contame cómo estaba conformada casa ahí, cuando vos naciste en Ciudad Vita. Bueno, papá, mamá, tengo dos hermanas mayores, que son Marcela. Que mirá lo que es Marcela la mayor, fue como mi segunda madre. Mirá lo que es la vida, pasaron tantos años cuando yo tuve mi problema de salud. Me vas a contar después. Marcela la mayor, después viene Karina, después vengo yo. Y bueno, vino de sorpresa, después de 10 años vino Janina. ¿A qué se dedicaba el viejo? Mi viejo siempre fue, él trabajó en la municipalidad de Capitala y con la Madre Ollenta. Y él siempre fue, corrió atrás del camión de basura. Siempre fue el basurero, corrió. Y él era, y aparte vendía bolsa. En mi barrio se caracterizaba mucho que... El vendedor. El vendedor de bolsa. Que te iban y te vendían bolsa en las casas. Un crowd, un fenómeno, un tipo, viste. Mi vieja también, viste. Una persona que siempre... ¿Tu vieja qué hacía? Mi vieja, dama de casa, viste. Dama de casa, no laburó. No laburó nunca. Sí, laburó hace muchos años cuando estaba al parque de la ciudad, ¿verdad? Sí. Interama. Claro, era cocinera. Trabajó ahí. Mirá vos. Conocí el Interama porque el tramo gratis. No, no había chance. Era Disney. Era Disney, era lo que era. Estaba Pluto, Vicky, todo. Todo. Pero, no, una familia espectacular. Humilde, laburadora. ¿A qué colegio fuiste, turco, ahí? En la escuela 171. Ahí a 500 metros, dentro del barrio. Escuchá. Bien, viste, una infancia. A veces le quiero explicar a mi hijo la infancia. No es tan fácil explicársela o inculcarle lo que uno vivió, viste. Porque no es fácil, viste. Hoy los chicos están en otro mundo también, viste, la tecnología. Pero digo, pucha, digo, la vivencia, lo que me dio el barrio, te hacía torrante. Un día, en mi época, en mi barrio venían a vivir los coreanos. Que trabajaban con el tema de la tela, viste, que fabricaban todo. Y venían mucho a mi barrio. Estamos en la época de Brulí. Que venía, alquilábamos la peluja para ver. Claro. Y nosotros con 3, 4 amigos, decían, este será Brulí, será pelear. ¿Sabes pelear? Viste, fumo, le pegamos entre 4, no sabía ni pelear al coreano pobre. O sorprendió en el colegio. Unos quilombos con mi viejo, ¿verdad? Nosotros pensamos que iba a reaccionar. Era para vos, los coreanos sabían ni pelear. Le pegamos para que racione. El cagadón que nos mandaba ahí. Excelente. No, un cagadón. La primera que me suspendió en el colegio. ¿Primaria? Primaria. Estaba en monceto grado. Yo que este, ese cinturón negro, me daba para las pegas, la Brulí. Entre 4, le díme una golpiza, pobre coreano. Lo bueno es que la familia también tranquila, viste, era más inocente. Qué lindo. ¿Y eras bueno o eras más o menos en el cole? No, más o menos. Más o menos. Más o menos. Contame la primera vez que fuiste a bailar. ¿Te acordás? Ahí en ese barrio, vos estás. Ah, fuimos a la bomba, la bomba. No está mal. Una bailante ahí estaba en ruta 3, ahí en Casanova. La bomba era todo cúmedo, o sea, lo que era. Uy, ya nos asistía hoy para ir a las peleadoras, que hoy veo las cosas que pasan. Ahí se pelean, se matan. Bueno, me acuerdo que fuimos con unos amigos y salvo un kilómetro y un amigo mío con una patada, que se había comprado una zapatilla. Esa época, en el año noventa y pico, nos ataban los gordotes, que usaba con la lengua suelta, tiró una patada, voló la zapatilla, descanso, lo llevaba a la casa, eran las golpizas, lió la madre, porque dio las zapatillas nuevas. Imagino, se le habrá sacado 50 cuotas esas zapatillas. Contame alguna cagada que te hayas mandado, viste, de pibito, que vos decís, acá me mandé un cagadón y mis viejos me dieron. Yo le tenía mucho respeto a mi viejo. Mi viejo nunca me levantó la mano, viste, un tipo, una personalidad. Mirá que la gente grande, que son muy amigos de Intimodel, todos dicen que soy diferente. Mi viejo era un tipo que... No es que le gustara la pelea, pero lo invitaban a pelear, viste, y le encantaba. Yo era chico, yo tenía 13 años, lo habré visto pelear más de 20 veces a mi viejo. A mi viejo le gusta mucho el escolazo, le encanta, le encanta. Y me acuerdo que los sábados y domingos casi, él iba a dirigir a los campeonatos de barrio. Iba a dirigir porque dirigía toda la mañana, viste, que siempre después de la tarde había otro árbitro. Te llevaba la plata para ir a jugar al escolazo, que ahí jugaban las casas, jugaban al truco. O lo duplicado o venía cero. Claro, y él iba a dirigir, claro, y ahí cuando lo veía pelear mucho, que siempre para ahí te dice la concha de tu madre, te putea, hijo de puta, te va a arrancar la cabeza, y te agarra afuera, te rompe todo, y afuera arreglamos. Y antiguamente cuando le iban afuera, te jampiló un ratito. Sí, claro, no se metía nadie. No se metía nadie. Bueno, yo de los nervios lloraba, yo tenía el molino a mi casa, eran como 8 cuadras, 10 cuadras, y metía por una calle directa, viste, y le metía pique llorando. Llega a mi casa llorando. Mi mamá dice, ¿qué te pasa? Papá se está peleando. Bueno, y llegaba a mi casa, no, lo llevé más al pibe, viste. Y yo siempre a mi hijo lo seguía para otro lado. ¿Laburaste de algo ahí? Sí, cuando éramos chicos, todo que seguíamos, la escuela de los padres, la llamaba de bolsa. Claro, íbamos al barrio, un lugar donde se vendían las bolsas de residuos, y te vendían con el desodorante para baño, con la lavandina, claro, el kit, viste, claro, que te lo venden. A veces yo estoy en el barrio y pasa la cosa vendiendo todo, ¿entendés? Y lo conozco. ¿Timbre? No, yo hubo desde el edificio. Pero tocabas el timbre, ¿no? Claro, antiguamente íbamos a timbrar, claro. Y no íbamos bien, nos llevábamos, íbamos con el cuento, que éramos muchos hermanos, que mi papá sabía que quedó sin trabajo, viste. Escucha, nunca hiciste, el papelito no, no, viste el papelito ese, somos ocho hermanos, nosotros... Claro, o el que iba con la silla de ruedas y llegaba al barrio y se bajaban caminando, ¿entendés? No, o el que estaba así, viste. No, eso no, no. Se sacaba la lente y bajaba la pelota. Mentiríamos, porque decíamos que mis hijos estaban quedando sin trabajo, nos podían ayudar. Igual, íbamos bien, pero la plata era para nosotros, para disfrutarlo. Claro. Viste, nunca llegué a mi casa, me dijeron una vez si quisiste. Bueno, ¿le metiste a ella y algún laburo humano? No, y después cuando yo, mirá, a los 15 años, me ven jugando en el barrio, me llevan a probar a Boca. Bueno, la primera prueba pasó y eran como 100 chicos, los 100 chicos quedaron en los finales, entre los tres, quedaron tres. Quedó Darío Favro, el hermano de Favro, el chico que juega en Boca. Darío Favro, que Darío jugó en Huracán, juega en AMLS, él, un chico de Fort Apache, un volante por derecha, Marcelo llamaba, y yo. Marcelo dijo que iban a fichar de los tres a dos. Dije, bueno, hay posibilidades. Y después, cuando faltando 20 días para tomar la decisión, dicen que de los tres ficha uno y ficha uno al ocho. Querían que nosotros con Favro sigamos entrenando un año, con el plantel, y al próximo año nos fichaban. Yo me deprimí, me puse triste, dije, no juego más, viste, esos golpes, aparte, yo era hincha de Boca, la ilusión. Dije, no juego más, me voy a mi casa, me dijo, me dice, bueno, te lo socione, o vas a seguir estudiando o vas a laburar. Y yo le dije, no, que estudiando no me voy a laburar. Y me empezó a laburar con mi cuñado. ¿De qué? El Salvaní, el maestro mayor de obra. No, y me llevo un día, escuchá, yo pensé que ya me costaba levantarme a las seis de la mañana, viste, viajar todo. Y me lleva y me hizo a propósito, me hizo lijar una reja, ¿viste las rejas que son así? Esas que de locales, y las tenía que lijar. Duré una hora, desaparecí. Cuando me fue a buscar, yo me había vuelto a mi casa. El primer día abandoné. Bueno, es que esto no es para mí. Y ahí, vuelvo al barrio, bueno, al barrio los campeonatos, y viene una persona que fue, ha formado muchos jugadores en platenses. Alfaro Moreno, bueno, Cassini y Raúl lo conocen mucho. El viejo Perú, un tipo muy formador, un tipo que veía muy bien el fútbol y veía bien a los jóvenes, lo llevaba todo a platenses. ¿Vienen mis nenes? Vení, me dice un día. Tengo que ir a hablar con él. Quería probarte a platenses, sí. ¿Cómo leí? Le dice, este es mi amigo íntimo, pechito para ir, y él no fue. Y me da una carta, pero la cerró. Y yo leí lo que sea la carta, ¿viste? Y le dice, me manda a ver a Cacho Espina, al padre de Marcelo Espina, un gran entrenador de juveniles, un gran formador. Y ese Cacho no necesita probarlo. Jugué, me conté en el que yo venía acá, firmé, y jugué 15 partidos en la sexta edición. En sexta. Sí. Dale, esperá, esperá porque ahora no vamos a poner a cocinar. Vamos a probar esto. Dale. A ver si les gusta, es una variante distinta. A ver, vamos a ver. Dale. Salud, turquito. Igualmente. A ver. Creo que puede gustar. Muy bueno. Califica. Un vino blanco. No, muy bueno. Muy bueno. Con vino blanco. Amigo. Muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias, eh. Bien, bien, igualmente. Bueno, nos vamos a cocinar. Dale. Vamos a hacer unas pechuguitas rellenas. Perfecto. Con unas papitas ahí, algo rico, sano. Buenísimo. Y nos vamos a meter ya en su debut en primera, en el recorrido que tiene el turco y obviamente en el paso por Independiente que es fuerte y en una historia de vida más que para el que no la conoce ahora la va a conocer. Dale, vamos. Dale. Dale. Bueno, ¿te podés encargar de eso? Digo, de cortar el jamón y el queso. Sí, si no cortas jamón y el queso. Olvidate. Si no cortas jamón y el queso. Escúchame, espera, pero antes, espera. Te vamos a dar este, mirá. De la cocina del rojo. De la cocina del rojo, mirá. Este es tuyo, turquito. Esta es diferente a la camiseta, no pesa esta. Claro, ese no pesa. Claro, ese no pesa. Es la historia. Está bien eso, ¿eh? Magnita, ahora me vas a contar si pesaba o no pesaba esa camiseta. Nos quedamos allá en esta historia que vos me dijiste llegué hasta la sexta y jugué 15 partidos. 15 partidos. Y yo te corté ahí porque dije, pará, pará, porque yo me imagino cómo viene esto. A veces yo siempre pienso si vos volverías atrás, no es bueno tan rápido subir a primera. Hay un proceso inferior que lo tienen que hacer. O sea, llegaste con edad de sexta, jugaste 15 partidos y ahí te dijeron vamos a primera. No, pero encima, ¿cómo fue? Platense jugaba, ¿te acordás la Copa Argentina? Era una Copa Centenario. Yo me acuerdo porque debuto con 16 años. Claro, vos debutás con 16 años. Muy chico, esa es el miedo que tenía cuando entré al vestuario. Y aparte, tenés que llegar y te cambiás con, tenés que llegar una hora antes y el utilero tenía que preguntar ¿dónde se cambiaba? Te decía, no tenía lugar, te decía acá, cerca del lado de la utilería. ¿Entendés? Bueno, estaba Cassini en ese plantel, ya estaba Uliambre, el Chango Cravero. A ver, contame más jugadores de ese Platense. Fue ese Platense que tenía buenos futbolistas, en serio, ¿eh? Estaba, bueno, estaba Spontón, el Cabezón Espina. ¿El 8 quién? ¿El Chango Cravero? Claro, el Chango Cravero, el 5 Cassini. ¿Felipe Bellini de 4? Claro, Felipe Bellini. Está histórico. Está histórico, histórico. ¿Es una historia de Felipe Bellini, no? Sí. ¿Es verdad la historia de Felipe? Tenía una Coca-Cola 600. No sé quién te la contó. No, es verdad, es verdad. Raúl te la la ha contado porque son muy amigos de Raúl. Es muy amigo íntimo de Raúl. No, pero dice una cosa. No, no, está en el tope así con él, el mono Navarro Montón. Al cual, está en el tope. El flaco Vivaldo también está ahí. El flaco Vivaldo. Tiene la Biblia abajo. No, linda banda. Qué linda banda. A veces quedan dos, pero cuando llegué a esos lugares, a mí me tocó más en Portugal. En Portugal hay muchos descendientes africanos. Hay jugadores en Portugal jugando en Angola, Cabo Verde, Mozambique. Claro, Cuando lo veía, yo iba a la ducha con Michael Jackson, ¿viste? Porque lo podía ir de espalda, mirándolo. No, hasta lo que era. Qué lindo el muñeco. Es lo que nunca te acuerda del fútbol, ¿viste? Cuando te acordás de ese hijo de puta que es lo que tenía, te decían, ¿viste? ¿No te acuerdas? Hice un gol, ¿entendés? Cuando lo acordás de ese... Vos te acordás de la ducha, ¿no? Claro, exactamente. Te acordás de la ducha. Bueno, contame, y está bueno lo que marcás, vos decís, ¿qué es malo que no hayas tenido todo ese recorrido? ¿Y cuál pasó el tiempo? Vos me gustaste a los 16 años con 15 partidos en reserva, nada más. En sexta. No, en sexta. Nada. Claro, no era mucha gente. Ya primera. Igual en primera ya habían subido al Nero Cori, al 9. Uh, bueno. Un regulador de la concha, su madre. Ya le habían subido primero a él. Y a las dos semanas subo yo. Y ahí vamos a jugar cuando me toca jugar. Ganan en Córdoba, platense, clase, siguen la ronda. Nos toca, mirá lo que es, con Independiente en cancha Banfield. Perico Pérez, Gustavo López, cada nena bien Independiente. Bueno, pero fue mi peor debut. Debutá contra ellos. Entré 20 minutos ni la toqué al partido. Ah, la copa esa, Singulario. nos dejas fuera Independiente. Pero llegaste a debutar en primera división acá. ¿Con quién jugás? Contra Ferro, contra Ferro, que no le llegué al transfer a Espina de Lanús, porque vino de Lanús a Platense. Había ido de Platense a México, México-Lanús. Y debutó por el volante por la izquierda. Jugaba de 3 para Ferro, jugaba Garret, año 94. Ferro y Platense, como dice la canción. pero que era. 0 a 0. 0 a 0. Y cuando te tocaba jugar los lunes, eso es lo que era. El lunes a la noche. No, el lunes a la noche hasta lo que era. No te veía nadie. Ni tu viejo te creía ir a ver ese partido. No, hasta lo que era. Claro, el lunes a la noche. Aparte, se ha largo el fin de semana, claro. ¿Entendés? Qué bueno, y bueno, en su partido lo transmitía Alejandro Fabri con Mariano Cló. Los lunes a la noche. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, vos está ahí, tenés un partido que yo creo que se empieza a hablar de vos en ese partido que la dejás así chiquita, la rompes toda. ¿Cuál? Capaz que hay uno antes, pero me parece que el de mayor repercusión es el de Boca. Claro. El de la cancha de Boca. Claro. Vos la rompes toda. Sí, ese partido al nivel imagen, por el periodismo, por lo que significó ese partido, fue algo muy trascendente para Platense y para mí. Claro. Ganar. Pero yo tengo un partido, me acuerdo mucho, en cancha de Lanú, que fueron 10 fechantes más o menos. Yo alternaba siempre, iba siempre al banco primero y entraba siempre en un rato. Bueno, dentro de la cancha tengo una suerte que hago dos goles. Ganamos 3 a 1. Dos goles muy lindos que hago. Y es como que, viste ahí, es como que sentí la sensación, ahora soy yo, no me saca nadie la camiseta y yo necesito. Pero claro, ese proceso de los 16 que ya tenía para cumplir 17, esos dos años fue un momento muy duro porque yo por ahí no estaba bien formado, tácticamente hay cosas que no sabía, yo llegué a primera sin saber cabecir, ¿entendés? no, 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 no tuve esas preparaciones, yo ponía la pelota y cerraba los ojos, claro, era un jugador de prototipo de potrero, agarra la pelota y sabía que tenía que encarar uno contra uno, no tenía esa lectura de saber leer el juego y después de partido como que yo me liberé y pasaron 6 fechas para terminar el torneo que eran las últimas 6 fechas y la jugué titular y cuando arranca el torneo a la tercera o cuarta fecha vamos a jugar con Boca y ese partido jugó con el Tata para ganar unos botines de alida nuevos ¿cuatro los botines de él? los botines, un poco apretados pero claro, a mí no me auspiciaba nadie querés que salga a comprarte los botines Árvaro es lo que juega al medio que bien que la hizo Anuch para pegarle me gusta a Turco ¡Gol! ¡Gol! Sigue alegre lo busca Anuch canto el tercero canto el tercero Anuch canto el tercero Anuch Anuch ¡Gol! Marca un antes después de mi vida aparte viste salir ahí iba a otros programas imagínate me pasé por Torado llegué a mi barrio y pensé que era Brad Pitt después del partido te mirabas las minas que nunca te mirabas antes ¿no? ahí te empezaron a dar importancia aparte es el momento de decir ah esta no me dio bola nunca tal cual tal cual pero claro el barrio mío se consumía fútbol mi barrio me formó como persona me dio valores y para mí mi barrio es la formación de pibe que tuve y yo ese campeonato lo terminé con 7 goles creo y bueno terminé bien pero yo cuando juego en cancha de boca declaro que mi sueño es jugar en boca que soy hincha de boca empezar a contar con mi viejo que me llevaba al chico a la cancha de boca y cuando terminé el torneo el primer club que me ven a comprar es el Alavés no era fácil la ley de Platencia era Alavés es verdad cuando me venen a comprar los números todos arreglados y el presidente de Platencia en el momento era Schaffer nos reunimos me acuerdo en la calecita en la parrilla que está entre Panamericana y General Paz que se choca la nueva calecita allá más en el restaurante con la gente de Alavés el intermediario que manda a la Alavés a hacer la oferta me dice que el 15% no está y yo como el 15% no está es el futuro mío es la casa de mi viejo le digo a Schaffer seguías en Bondi claro no no ya me había comprado ¿qué le metiste? ¿cuál fue el primero? un palio un palio claro igual había tenido un corcita tenía usado y cuando modificé un poco el contrato platense a punta cero kilómetros a punta cero y lo único que quería era con aire buscamos un auto con aire claro y en eso no me pagan el 15% a la Alavés y me dice pero vas a jugar a la vez a la Liga de las Estrellas le decía así pero yo pensaba más en la plata que tenía que recibir se traba una semana y en esa semana vino Gustavo Mascardi me compró un millón y medio de dólares que hasta el día de hoy la venta más cara de la historia platense mirá algo de qué algo de hat y Mascardi ahí iba a negociar con Boca pero Macri armó el fondo de de inversión el fondo de inversión que compraba 50% de jugadores y lo compartía con un grupo Mascardi dijo que no que él quería negociar iba a ir a River y el presidente no me acuerdo si era pintado Davic en esa época no aprobamos porque ya declararon que era fanático de Boca fue el Mundial 98 me llama Capa ya había relacionado todo con Racing la ley se había comunicado con Mascardi y todo para ir a Racing y en eso me llamó un día por teléfono me dice en casa Mauri te llamó Menotti me dice Menotti no es que un amigo me está jodiendo le digo yo si me dice mi hija te llamó él dice que era Menotti pero como era la voz no sé me dice yo no lo conozco me dice dijo que va a volver a llamar bueno me quedo ahí y llama en el día llama ¿no? ¿qué tal mi viejito? ¿cómo estás? ya le conocía la voz sabía que no te estaba chamullando a nadie ¿cómo estás? dice mirá sé que usted quería jugar a River a Boca declaró pero conmigo no va a jugar ni en River ni en Boca conmigo va a jugar al Real Madrid o al Barcelona el tipo encima con las palabras te dice ya está vos ya estás pensando que ya Independiente te vendía no usted es jugador para Independiente me dice conmigo va a ser feliz Independiente es el club para usted y yo le dije yo estaba esperando quería que corte para decirle bueno ¿cuándo firmamos? ¿cuándo arreglamos? me dice ¿usted quiere jugar? claro César ¿cómo no va a jugar? César encima le dije ¿cómo no va a jugar? usted para nosotros para los futbolistas es un privilegio todo jugador de fútbol quiere ser dirigido por usted bueno yo ya voy a hacer comunicar con Independiente se comunique con con Platense y bueno cuando caigo a Independiente imagínate llegar a ese vestuario y ya Hugo ahora me contás para ahora me contás porque eso es excelente las Supremas ya están rellenas cuando caliente la chapa la sellamos acá y después la metemos en la hollita le agregamos la crema le agregamos las espinacas y nada esto en 15 minutos estamos comiendo con el turco que ahora cuando nos vamos a sentar me vas a contar cuando vos entraste a ese vestuario andá probándolo si querés esto tiene una pinta y la pinta está bien el tema es después el sabor querés echarle pimienta tenés pimienta ahí ahí tenés vos probar vino yo probar claro vos probar la pechuguita estamos bien ¿juega? ¿sabes lo que está? ¿juega? bueno si juega está bien saludo turquito saludo lo mejor vamos a ver lo pruebo muy bueno turquito metámonos en Independiente digo no porque ahí quedamos allá en que en que te llama el flaco Menotti ¿no? y que te convence te seduce vos hasta ni creías que te había llamado el flaco el primer día que llego así se ve muy nervioso porque Independiente tiene toda una historia ¿no? siempre uno soñaba de triunfar un sueño era de triunfar en Platense pasar un equipo importante de los cuatro más grandes de Argentina ¿no? y y ser Independiente era un logro muy importante imagínate también la Aresiva Platense y mis compañeros es más en mi plantel estaba Lenguita Fabio Fabio Lenguita claro y Fabio me dice Turco lo mejor que te puede pasar sos jugador para Independiente pero él me lo decía antes me decía Turco vos tenés que ir a Independiente es tu fútbol me decía la parte de Tacaco Menotti que siente el fútbol como lo sienten ustedes bueno fue Independiente el primer día que llegué ahí y era imponente ese vestuario bueno estaban Mancuso Torresani Gringo Copponi Garnero Calderón Cassini bueno Rochen de los más jóvenes estaba el zurdo López Víctor López fue conmigo fuimos juntos claro con el Víctor y no murió el finado Oscar Sánchez el boliviano claro el dos claro el dos sí falleció claro falleció Oscar Sánchez claro sí sí y bueno fuimos los tres y con Víctor un crack Víctor lo puteaban lo puteaban pobre pero sabés que vi pocos jugadores con esos huevos de pedir la pelota siempre fíjate lo que me quería tanto el zurdo que por ahí capaz me entregué a la pelota y hay un momento que quemaba la pelota independiente cuando canta la canción quemaba y yo por ahí tenía el defensa al lado mismo el pelotudo no me desmarcaba y él por ahí no buscaba las opciones para que yo le tenga las opciones me decía Truquito moveste me dice si no se me complica y yo me escondía pobre Víctor lo puteaban todos escuchame cuando jugaste por primera vez en la cancha independiente y no fue fuerte fue fuerte fuerte porque entrá y me pidió los primeros 5 minutos me costó porque miraba para todos los costados entra la gente viste las dobles viseras que escuchaba entra la gente y cuando gritan lo escuchás a todos fue algo emocionante ¿qué te pedía el flaco? porque estaba de 10 ganero claro Panchito Guerrero de segundo atacante Calderón de 9 llego yo ahí y un día el periodista le dice el turco va a jugar de enganche no dice el turco tiene que saber leer el juego tiene que aprender a jugar a jugar muy bien a la pelota y yo dije ¿para qué me compró este muchacho? claro y lo hizo eso claro y la prensa viste por ahí lo modificó dijo tiene que aprender a jugar a la pelota él no juega muy bien a la pelota y tiene que aprender a jugar al fútbol claro y yo digo ¿para qué me trajo entonces? y me y Torrizani tiene un inconveniente cuando llego con la gente independiente la verdad que no no y me pone me dice bueno vas a jugar de 8 turquitos pero jugá atacando claro y yo quería hacer el trabajo del 8 tratar de no irme tanto del lateral viste no irme y volver me costó muchísimo me encanta que metía 50 enganche seguía así en el mismo lugar no pasaba la raya a mitad de canche iba 5 metros allá y 5 me costaba jugar sorpresa no sabía jugar sin pelota se me hacía difícil se me hizo muy difícil nunca había jugado ahí y el flaco un día le digo César que me cuesta muchísimo bueno él me saca dos fechas me saca y y después le llena Panchito Guerrero la verdad se rompe los cruzados contra Racing y ahí cuando se rompe el panchito te dice bueno vas a jugar una posición que te gusta el juego libre arriba y la verdad que encontré una posición espectacular y también tuve a Calderón en el segundo semestre del torneo que la verdad que me ayudó muchísimo a cómo definir la jugada me dice Truquito me dijo mira vos tienes algo muy bueno en el uno contra uno te lo limpias muy fácil no esperes esperar el segundo para encararlo me dice cuando voy a guardar los laterales vos tiras al centro me dice cuando llevas por afuera me dice el centro al primer paro tiras bueno no esperes el roscazo el centro vos apuntas al primer palo que yo voy a anticipar cuando debo ir a cerca del área clavala al segundo vos pinchala siempre al segundo al vértice del segundo pinchala siempre perfecto salió goleador del torneo el segundo torneo el segundo torneo salió goleador del torneo y yo salgo con jugador con más asistencia del fútbol argentino él le gana a Palermo que debo que a veces lo campeón un goleador y yo le gano al mellizo a Guillermo en asistencia mirá vos mirá que ese metro le metiste no un semestre muy bueno y fue mi último partido fue en cancha de mente que le ganamos 4 a 0 que le quitamos un invito y igual fue campeón que Calderón hace el gol de mitad de cancha ese partido es tremendo Turco ese partido es tremendo tremendo y fueron seis meses de amino personal de segundo semestre muy bueno el último el último desde 48 metros un gol de otro planeta buenos jugadores bueno te venden en buena guita al Sporting para ese momento tres palos te venden tres palos y medio para ese momento del fútbol es un montón de plata Turco si fue Rondona dice Rondona dijo me acuerdo de esa época de los Juegos de la Gorda que tenían el contrato que tenían firmado una prima y se vivían algunos meses y bueno había sueldos muy importantes en ese plantel porque había mucha gente grande con trayectoria y un día venía al vestuario un tipo que tiene una personalidad también entre el vestuario y Héctor lo respetaban todos muy respetuado aparte no le mentía al futbolista al grupo necesito vender un jugador me dijo dijo al grupo la primera venta que hagamos vamos a solucionar todos los problemas que tenemos económicos y voy a optar por la primera oferta que llevo para cualquier jugador sea quien sea yo lo voy a vender dijo y ahí me llevo al esporte 6 años de contrato con 21 años y yo le digo a Héctor que no me creí yo le digo a Héctor no me creí cumple 21 porque tú vas me dice Turquito pensá en tu familia pensá en el contrato que vas a ganar le digo a Héctor recién me empecé a sentir cómodo lo que es jugar independiente le digo capaz que estando acá voy a estar más cerca de la selección le dije pero Turquito la primera oferta yo dije la primera oferta necesitamos el dinero a vos te va a cambiar un poco la vida porque es lo que busca de ser futbolista vos te cruzas allá con Cristiano Ronaldo claro cómo es esa historia y cuando llego al Sporting él tenía 13 años y en Sporting compra un complejo deportivo como que de bueno en Capital lo mandan a Cañuelas sí y arman un complejo deportivo ahí lejos de Lisboa y ahí trasladan todos los juveniles que son del interior y los sábados por ahí capaz que cuando terminamos a almorzar teníamos dos horas para ir a dormir la siesta porque el domingo jugamos que estábamos concentrados en el mismo complejo y el manager le decía hay un chico acá que es crack y lo fuimos a ver era Cristiano Ronaldo 13 años era una locura le pintaba la cara a todos era flaquito le pintaba a los 15 años sube a entrenar con nosotros con primera a los 15 sube con vos a entrenar y degusta en primera con 15 años compartiste mi historia con Cristiano sí tuve la suerte compartí el pie una personalidad una humildad pero si aquel chico era egocéntrico viste que eres egocéntrico todo se mira se mira mucho no claro vos lo veías con 15 años ella empilchaba bien ella tenía representante y todo me empilchaba y me acuerdo que venía con toda la pinta de la ropa de Sara y venía todo bien empilchado y vos cuando tenés 15 años no sos el primero en ir a bañarte o esperar que se vaya a uno más grande y después el pie no tenía problema iba al espejo tenía un espejo grande y el pelo no tenía el pelo que tenía ahora y agarraba el gel y era pelo por pelo para acomodarse bien el pelo y estaba capaz que 15 minutos peinándose para acomodarse el pelo a los 15 años esa persona una hora y se miraba en el espejo así 15 años y él era bien era muy delgadito pero esto ya tenía muy crecido él amaba hacer pesas y sabés que a mí me sorprendió yo tampoco nunca pensé que iba a llegar a ser lo que fue y después el tipo dijo este pie se preparó para hacer esto para hacer el mejor del mundo a la par de veces que son jugadores top yo no pensé y digo claro este pie se preparó para hacer top él preparaba conos como si fuera que eran jugadores y los encaraba los conos le hacía esas cosas que le hace él él solo se quedaba entrenando después la barrera apatea tiro libre pierna izquierda yo digo este pie las ganas que tenés que tenés yo no me acuerdo yo te voy a entrenar yo te voy a entrenar era el primer hombre rajá llegaba a casa y le llamaba a mi hija le digo mami prepara la comida para dormir la siesta claro el pie se preparó iba al gimnasio se mataba entrenando y nosotros teníamos 15 años decíamos hace la cobra y viste que los primeros goles vos mirás a veces los primeros goles que había hecho en el Manchester United saca la remera y hace así porque le salta esto para afuera que él hace la cobra bueno y no nos reíamos con él era un pie espectacular después con el tiempo me dije claro te pide se preparó yo nunca pensé que iba a llegar a ser lo que fue contame yo como sigue la historia porque vos dejás el fútbol muy joven turco dejás el fútbol a los 29 años 29 años ¿cuál es la historia de vida que te pasa digo que es fuerte la verdad que es fuerte nosotros durante todo el programa vivimos diciendo bueno después lo vamos a contar después lo vamos a contar viste que vos me llamaste y me dijiste ¿qué crees que come turco? sí y dije lo que sea sanito sanito pero sin sal sin sal ¿con qué tiene que ver? después que anduve por algunos lugares estuve en Rumania también 2000 2004 cuando estuve en Platense que yo en 2007 sí 2008 no 2008 creo voy a Platense me llaman el dirigente y me dicen bueno te retiran Platense le digo pero no me da el físico ya no estoy bien le digo me cuesta muchísimo yo tengo las dos rodillas operadas las dos rodillas tengo operadas a los 23 a 24 años en Portugal me tocó que fue duro ¿no? porque de joven que te rompo la rodilla cruzado sí cruzado ligamento externo y los dos menicos y después la otra pierna la izquierda y era joven y después te pones el cartel que está roto bueno a través de un video con Independiente sigamos robando los clubes ¿me vas a robar tu huevo? claro y en el 2008 me hice en Platense para retirarme le digo no dígame lo que ustedes me pueden pagar listo no hay problema le dije le digo yo quiero retirarme de este club quiero venir más pasar un año espectacular y pasarla bien y vos sabés que yo los últimos 6 meses no, ese año que estuve en Platense yo me sentía muy mal estaba muy cansado me costaba recuperarme yo hacía una vida privilegiada no es que llegaba a casa al medio día almorzaba dormía siesta me levantaba cansado al otro día iba a terminar muy cansado y viste cuando lo tuvimos que pensar yo pensaba yo ya tuviera grande me cuesta muchísimo pero eran 29 años no eran los problemas de la rodilla porque si vos me decís no, la rodilla se me complica no, me costaba muchísimo y un día le digo a veces con los ojos hinchados le digo al doctor ¿sabés que ando con los ojos hinchados? no, retención de líquidos me dijo verdad pero yo tampoco nunca fui a hacerme unos estudios a mí lo que me extrañó es que una vez cuando nos hacemos los estudios ahí en Platense el de orina y el de sangre no saltó nada porque después dejo yo los 6 meses que dejo Platense a los 3, 4 meses que dejo Platense que ya me retiro del fútbol me salto ahí voy a jugar un día un partido al hipódromo de Palermo con Cerrizuela el más grande el tibu Panchito Guerrero que es un amigo y me empecé a sentir mal digo Pancho yo me siento muy mal nada dale te estén cagando me dice no, no Pancho me siento muy mal digo no sé después de estar así tenía los ojos muy colorados llego a casa que eran como las 8 de la noche y digo mujer me siento muy mal le digo y ese día me sentía muy mal y empiezo a ir al baño a vomitar me sentía muy mal muy mal dejo pasar el tiempo me calma la presión pero en realidad estuve como 5 horas con presión muy mal y fui como las 2 de la mañana a la Trinidad que la tengo ahí de Palermo la tengo cerca de 5 cuadras voy caminando voy por guardia y digo la presión la presión la tenía muy por arriba 17 presión alta tenía 17 presión 17 claro me explotaba todo me dice hasta que no te bajes la presión no te puedes ir a la hora me baja no, me da una pastilla me dice viví lejos no, vivo cerca mañana puede venir a primera hora si te haces los estudios de sangre sí, voy a la primera hora hago todos los estudios de sangre me llaman a los 40 minutos y dice ¿estás cerca? sí ¿con quién viví? con mujer y el nene el nene mío tenía en esa época tenía 6 años y me dice ¿pueden venir? sí y le digo fuimos a las 10 de la mañana y ya nos están esperando un nefrólogo hay un tema que puede ser tema de los riñones tengo que analizar bien tengo que internar tu urgencia porque están muy mal todos los valores bueno mi interna de urgencia estudios me llevan al instituto de diagnóstico por la hora de hacer mi interna de ahí yo no tenía la de fútbol no la tenía nunca la he hecho le hago el fútbol me da esa posibilidad de poder mantener una obra social me atiende una infectóloga muy buena me empieza a hacer un historial de donde estuve yo y el virus dice que me lo contagie en Rumania nosotros en Rumania tomamos agua del bidón sí se te metió un virus en el cuerpo sí, en el cuerpo y ese es el que fue en Rumania con el agua porque el agua no sé de dónde viene el agua de Rumania que el río venía viste yo ni escuchaba entonces yo dije bueno, un día la escuché y digo esto es una burudeca porque en dos minutos me curo y todo y sabía la dimensión y el problema que estaba teniendo yo ahí me hacen la eco de los riñones y los riñones me salen muy chiquitos ya están atrofiados así quedaron chiquitos me estaban funcionando un 10% ¿un 10%? cada uno de los riñones te funcionaba un 10% los dos me funcionaba un 10% los dos y cuando voy a hacerme la bióxia para detectar y bueno ven que el virus lo tenía no sé hace cuántos años por lo que ven las estadísticas ahí hace la retroactividad exactamente claro hacían todas esas cosas fue duro porque en el momento primero yo me reía en la clínica yo todo el día ¿qué edad tenías tú hoy? ¿30 años? claro, 30 años 33 después a los 4 años tuve ese problema pero yo lo tenía ya hace ya venías con síntomas claro, con síntomas tenía 33 porque ya hace son 7 años que estoy replantado a los 33 empecé en diálisis ¿te realizaste cuánto tiempo? y estuve no, fue poco 4 meses pero fue duro es duro vas a son 3 veces por semana son 3 horas en una máquina que hay una máquina donde lo que haces te chupa la sangre la limpian la regeneran y te la vuelven pero ¿qué pasa? en eso también te chupan mucho físicamente claro muchísimo y yo me acuerdo que en la sala mía eran como 10 personas era la mayoría toda gente grande hice una relación con todos de los viejos porque ya se empezaron a enterar que era futbolista porque empezaron a decir futbolista claro y la habitación nuestra que son paredes así pero vos ves para otro lado acá había un vidrio y había una habitación que era para los que tenían también hacían análisis pero que son los que tenían hepatitis me parece que tenían puede ser y estaban ahí y esos eran paráticos de fútbol y como ya me cargaba no sé qué decía jugador y yo le decía le digo acá están los privilegiados le decía yo le digo viste la mala conducta estar ahí encerrado hice una amistad uno ya no está mal lamentablemente era una persona grande no le pudo entrar a plata y no quería que los hijos le den el ahora a vos cuando te realizaban te decían ¿hay posibilidad de que te salvemos los riñones? no no vos tenés la ilusión preguntá viste pero no yo veía una persona ahí que estaba que tenía 56 joven 52 años tenía y era vegetariano yo siempre veía que la doctora le venía y decía comé carne porque se calambraba mal viste y los calambres ahí no sé lo que son lo que hacemos deporte que te agarran calambres no es nada en comparación de esto y yo lo veía que por ahí lo estaba realizando y empezaba ahhh los gritos viste bueno yo ya tenía amistad y había otro ahí un cacho un cara cacho viste y lo cacho la se hace llego al cajón que se iba uno y se ría ya vas a ver vos me decía ahí te lo dije pasa el mes y me empiezan los calambres a mí al mes empiezan los calambres míos o sea lo que venite te tienen que hacer el chofer rápido y viene un masajista y te tienen que hacer te longa y todo pero para ahí te acalambraba el germero gritá y te sacan el calambre el germero y te aparezca acá en el cuadro dice otro no sé lo que era eso lo sufría mucho y después de la salida y se te mata yo llegaba a casa yo elegí el horario de 7 a 10 de la mañana llegaba a las 11 tomaba unos mates con mi mujer a la cama a las 6 de la tarde no salía de la habitación te volteaba te volteaba mal te arruinaba mal te arruinaba mal viste fue dura la edad dice y ahí que te dijeron los médicos no hay recuperación de los riñones están atrofiados ya está claro pero ahí yo sabía cuando empiezo el dialisis un día van todos mis amigos a visitarme y me dicen los médicos bueno cuál era la causa mi mujer le dijo mirá no le digas a él tan directo cuál es la causa cómo lo tienen que trasplantar porque lo va a golpear viste el único que lo golpea a él decimos a mí el médico se olvidó y me dijo mira el trasplante es así tienen que ir a una lista de espera si no tienen que ir a un donante ahí empecé ahí me puse mal porque están mis amigos fueron dos minutos que me golpeó y después empezaba para adelante a reírme a vivir la vida desde el lugar que corresponde y ahí empezamos nuestro estudio va mi mujer va mi viejo y mi hermana mayor mi hermana más chica que en su momento me dijo no puede ser porque tuvo hepatitis cuando fue chica no le permite mi mamá es diabética y tiene presión alta presión baja tampoco y bueno está entre los tres entre mi hermana la primera que descarta es mi mujer porque no es el mismo grupo sanguíneo cuando dan los estudios y dice bueno el médico está entre ustedes dos el director de la clínica que creo que es el fundador y debe ser el dueño es Casadell fanático enfermo independiente va siempre a la cancha Casadell es fanático cuando le dicen que estaba yo me vino a visitar cuando estaba haciendo los estudios Turquito ¿cómo estás? me dice bueno y me hablaba de fútbol yo me estaba muriendo nada pero bueno nos reíamos hablamos de fútbol y todo me acuerdo y me dijo bueno yo tenía tengo la posibilidad de tener OZDE y ahí atienden a PAMI atienden a todas las obras sociales y bueno va mucha gente humilde que para ahí no tiene la posibilidad igual en el fútbol ahí estamos todos en el mismo equipo ni OZDE ni que vaya con un rol estamos en el nuevo baile baila cumbia y baila motocumbia y agarramos el arpa y lo agarramos todo el arpa claro clase de arpa y me dijo mirá Turquito ¿por qué vos para hacerte sacarte sangre y todo vení tranquilo viste directamente por bueno me acuerdo donde sacan sangre de matología claro vení por ahí tranquilo la hora que quiera no y no se me acuerdo de tener que ir temprano y fuimos y nos citaron a las 10 de la mañana mi viejo no llegaba viste estaba mi mujer saca sangre me saco yo y mi hermana mi viejo no llegaba digo papi ¿dónde está? ya llego loco me dice media hora estoy ahí 10 y media digo calé tranquilo que te esperan las 11 no llegaba claro yo no me daba cuenta se había cagado todo mi hijo claro tenía miedo de que pudiera ser donante claro exactamente bueno tenía miedo un tipo tan guapo con eso viste pero es normal después de una clínica te dicen que entienden al donante llegó llegó dos horas más tarde y ahí le pusimos Homero porque hay un episodio que Homero tiene que dar reunión al padre y está en la donna camilla y cuando ve Homero que le marcan acá donde le tienen que cortar ve la ventana abierta y salió de piro Homero y ahí le pusimos Homero Homero muy bien ya estoy aquí no viviré la vergüenza voy a demostrarle a mi familia a la clase de hombre que soy en verdad ahora sí voy bueno pero mirá el temor que tuvo esas dudas cuando vamos al careo con el médico para decirnos que ya tenían los estudios así bueno vos zafaste esa mujer viste cargándola y se está entre ustedes dos y le dice tu hermana y tu viejo claro y mi viejo antes que le dice se está entre ustedes dos y mi viejo le dice bueno doctor quiero ser yo bueno espere tengo el resultado acá puede ser usted no yo ya vi mi vida ¿entendé? le dice yo pasé por todas quiero que él disfrute tengo un hijo perdón tranquilo 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 que está bien está bien pero más de emoción pero más de emoción ver a tu viejo que dice eso fue fue duro ¿no? y el médico le dice bueno tranquilo dice lamentablemente no es usted y él sigue insistiendo que quiere hacer él ¿no? y le dice a su hija porque los hijos tienen parte de los padres parte del padre y parte de la madre y reúnen casi las mismas condiciones con Mauricio y él seguía insistiendo ¿no? pero bueno ya mi vida yo le doy los riñones si usted le da uno vive bueno lo entendió pero fíjate la valentía de él que antes que diga después que dijo es ella dijo no quiero ser yo no antes dijo ya vi mi vida quiero que disfrute yo ya vi mi vida y bueno fue mi hermano ¿no? fue tu hermano y un acto de de valentía y de y de amor de ella que fue algo algo hermoso porque ella lo había decidido el día que yo estaba en la clínica ella lo decidió ese día cuando me vio tan mal fue el hijo al marido cuando estaba moviendo en colectivo yo voy a hacer la donante el hijo y el día que vamos a al quirófano un día antes te cita para para limpiar de todo para estar perfecto y nos meten a la misma habitación pedí que nos metan en la misma habitación y dije bueno le dije esto es una concentración le dije así concentran los futbolistas bueno fue un acto de amor con ella y siempre yo digo que fue mi ángel no porque apareció en ese momento porque la vida de chicos nos marcó cuando mi mamá trabajaba mi papá trabajaba era la que se levantaba a la mañana la que me preparaba el desayuno para ir a entrenar la que me cuando venía mal en el colegio la que me ayudaba como particular vos sabés que la barra dijiste yo no me quise adelantar en un momento vos dijiste mi segunda mamá me dijiste claro es mi segunda mamá me dijiste tal cual y yo no te quise adelantar porque yo ponía como venía la historia pero no te quería preguntar ahí para no tal cual fue una mujer que estuvo siempre a mi lado viste y fue una condición muy grande en mi en mi carrera y en mi crecimiento porque siempre estuvo al lado mío y fue la que marcó siempre mi casa más allá que me iba a traer la mañana es una fenómena también pero ella fue la que marcaba la línea en casa una chica de mucha conducta y ella sí fue el primer mes fue duro para ella porque fue el dolor que te arrancan ahí y la verdad que que fue una experiencia hermosa y yo siempre digo la vida a mi me cambió 100% viste ¿cómo estás ahora? no bien hay que cuidarse con los medicamentos viste tomo muchos medicamentos hay que hacer los controles a veces descontrolados a veces te te vas un poquito de la línea paso a paso dos o tres meses no voy viste no siempre va al médico cuando se siente mal pero trato de cuidarme viste trato esta enfermedad te da la posibilidad de una vida una calidad de vida muy buena viste que te agarra otra enfermedad y no sabes cómo terminar esta enfermedad con medicamento hay que cuidarse el riñón dice que tiene una duración de 10 a 15 años pero vi gente que está trasplantada hace 25 años yo creo que el de arriba cuando decide yo digo esto es un motor y a mi cuando todos te dicen uy turco ¿por qué? te pasó a vos viste vos ven son pibes vos ven sos sano hiciste una vida privilegiada pero esto es así esto es como la quinela en donde sale el número que sale el apellido hola en donde claro esto es así esto no tenía que ver y bueno la verdad que había que afrontarlo y la verdad que al día de hoy vivo bien estoy tranquilo viste pero la vida te da cuenta no te hace problema por nada te cambia la mirada demasiado es difícil que hay cosas que me afecten viste si viste por ahí me enferma a tus hijos y eso me mata pero si sabes que están todos bien así es difícil hacerme problema en cuanto pensás que en tus formas te ayudaron en tu sentido del humor vos sos un tipo divertido no te ayudó mucho si demasiado eso me ayuda al día a día a veces yo soy maldita así de cargar y estamos con un amigo le digo viste que hijo de puta soy turco perdí los riñones por malo le digo viste para hacer chistes cargar aburro por eso perdí los riñones yo lo utilizo mucho viste eso y el sentido del humor mío me ayudó muchísimo está bueno está bueno está bueno está bueno que traslades para mostrar como está para decir che mirá que más allá de todo exactamente mete león dale lo único que no dice es que me invitaron a jugar para el equipo de los trasplantados y ahí tenés que haber ido ahí hay marcar la diferencia ahí no pinta que tenía que haber ido ahí era Messi alrededor claro ¿seguís jugando todo esto? no las rodillas tengo complicadas hace un año y medio que no toco una pelota estábamos jugando con unos pibes jóvenes y me seguí demasiado me rompí el perico dije ya está eso por errar le tenía que jugar con la gente me da turquito de vuelta saludos gracias siempre las charlas quedan un montón de cosas y la verdad que de esta charla yo me quiero llevar varias una es ese barrio esa ciudad de Vita querible donde como vos dijiste te criabas en la calle había mucha cancha las rotondas también que te permitían jugar a la pelota ese colegio y esa escuela donde también te formaste esos viejos donde también estuvieron ahí también esto de lo que jugabas vos a la pelota un jugador virtuoso de esos que dan gusto verlo en serio dan gusto verlo jugar digo uno cuando está en una tribuna hay muchos roles pero el que llama más la atención el que gusta el que la tira por un lado y la busca por el otro el que tira un caño el que engancha es el que uno dice bueno por este tipo capaz que caer por una entrada y no tuviste un recorrido largo en Independiente porque la verdad que fue un año como vos dijiste seis meses quizás normales o de adaptación y después seis meses muy buenos donde te llevó a que te vendan al fútbol europeo en un dinero muy bueno para la época pero sabés que yo me quedo con otras cosas más allá del fútbol ¿sí? sí sabés que me quedo con el don de gente y ¿sabés por qué? porque vos te emocionaste no por el fútbol acá te emocionaste por la historia de vida tal cual y a mí me parece que eso va más allá del fútbol y yo me quedo con tu emoción en la mesa con tu emoción en la mesa con ese viejo que te dijo no, mirá yo me voy a poner los huevos de Jacob y yo es flaco tal cual tal cual que después apareció tu hermana y bueno y estaba tu hermana pero bueno fue la familia fue tu mujer que te contuvo fue mi nene yo tenía mi nene ahí que fue la herramienta más importante y el motor para agarrarte tal cual exactamente para agarrarte exactamente es así digo y la verdad que después el fútbol digo es un laburo quizás y esto también me parece que lo tendría que entender la gente a la hora de exigirle al futbolista que ustedes son tipos ¿viste? que sienten que viven que les pasan las cosas como nos pasan a todo el mundo tal cual no son unas máquinas que tienen que entrar y ser perfectos todo el tiempo pueden estar bien pueden estar mal pueden estar regular como cualquiera de nosotros así que yo me quedo con eso con esa crianza en Ciudad Evita con ese barrio humilde pero con muchos valores y con esa familia con muchos valores que te acompaña hasta ahora y que en el momento de poner los huevitos arriba de la mesa es así estuvieron todos exactamente así que bueno me quedo con todo eso Turquita muchas gracias por tu palabra pasó un momento hermoso y a veces el fútbol te lleva a charlas y terminamos en el tema de salud que fue una experiencia linda y esto también es muy importante el tema de ser donante que a través de tu programa podemos transmitir también que a veces donar es muy bueno porque salva vida y que hoy se está haciendo mucha publicidad con esto y esto también ayuda muchísimo y yo muy contento poder compartir un momento con vos y la pasé muy bien bueno te vas a llevar algunas cosas Turquito bueno la comaburó porque nunca tuve cerca esto nunca tuve cerca esa no esa no pero te vas a llevar algunas cosas que son muy lindas a ver te vamos a dar primero este delantal que nos identifica que es el de la cocina del rojo el delantal del programa gracias a la gente de Karim que nos hace estos delantales hermosos bueno este va a ser tuyo muy difícil de cocinar de vez en cuando bueno cuando me cocine te voy a mandar la foto mandame la foto quiero esa foto muchas gracias después te vamos a invitar a un par de lados vos estás viviendo en Capital ¿no? bueno te vamos a invitar a un lugar que es muy lindo también muy de barrio un bar del año 1931 que se llama Bar El Faro Constituyentes y Pampa para que vayas con la familia para que vayas con tu mujer con tu nene amorfar es un vas preguntás por Hugo y decís che mirá este nada ya te va a reconocer cuando llegues te vas a amorfar no sabés lo bien que se come lo lindo que es ese lugar un bar entrañable de la ciudad de Buenos Aires lindo lindo te vamos a invitar a RCT RCT es un complejo de Juan del amigo Juan Torres hice la pretemporada hiciste vos bueno exactamente vas a volver después de 20 años es increíble después de 20 años vas a volver y también vas a ir te invitamos a que vayas un fin de semana también con la familia tiene piste pileta climatizada es muy lindo se me acuerdo tiene una playita privada es muy lindo spa para tu mujer si quiere hacerse algunos masajitos lo que sea bueno ahí la vas a pasar muy bien tu nene cuánto tiene 11 y yo creo que es candidato de la gente de Pertuti mirá lo que es este un zapatito de chocolate no mirá lo que es de color rojo mirá lo que es hermoso no este va a la vitrina este va ahí es chocolate al lado de la camiseta ah chocolate es chocolate mirá está para poner al lado de la camiseta de recuerdo que tengo independiente es chocolate lo tenés que amorfar te lo comen mi nene y la nena lo tenés que amorfar Isabela de 10 meses ¿Isabela cuánto tiene? un año cumple ahora el 21 de agosto cumple un año da poquito un pedacito de chocolate para que pruebe este también es tuyo muchas gracias te vas a llevar a un festival de golosinas turco mirá la gente de los Open viste que salí de tu casa hay un Open 25 no sabés cómo están en todos lados son una plaga es verdad bueno la gente de los Open te regala una banda de golosinas son hace un festín en casa en serio un festín así que muchas gracias rojo o negra decime vos y negra porque la roja la tengo negra es un algo es linda es linda no la tengo es muy linda es hermosa esta te la vamos a dar porque no la tenés ¿cuál es tu número? el independiente 16 acá te vamos a poner turco a Nebuch no me muero me muero que lindo recuerdo me muero me muero esta es tuya no es increíble esta es tuya turquito increíble te agradezco corazón es algo hermoso y esta la roja que también dice turco a Nebuch esta esta va a quedar para nosotros así que te vamos a pedir que le dejes una dedicatoria perfecto y la vamos a guardar realmente con mucho afecto bueno ante todo muchísimas gracias son regalos de algo muy lindo y creo que esta hoy se la regaló a mi hijo ¿esa? ¿sí? se la regaló a mi hijo ¿sí? sí se la da para que la guarde él bueno es hermosa es hermosa como la que tengo independiente la de Hanuch la tengo yo esta ya da como esa va para ir bueno toma bueno turquito muchísimas gracias ¿qué le metiste ahí? para borza con mucho afecto de un amigo el turco animal gracias por todo gracias gracias a vos vamos para hacer una idea espectacular hermoso esperemos que algún día se pueda volver a repetir sí claro vamos a comer a tomar un café y acá capaz que hacemos una reunioncita tal cual gente gracias por estar del otro lado como todos los domingos pasó alguien más de los importantes para mí de la cocina del rojo porque dejó un mensaje no solamente como futbolista sino como tipo ¿sí? su recorrido en independiente fue de los que a nosotros los hinchas de Paladar Negro nos gustaba verlo porque tenía técnica individual jugaba le gustaba el mano a mano un gran futbolista que jugó poquito en independiente pero dejó una marquita pero sobre todo un gran tipo el turco Anuch en la cocina del rojo hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!